¡Suscríbete al canal! Un unboxing para ustedes, este canal se está convirtiendo en un canal de unboxings Así que bueno, para el día de hoy traemos, bueno, hoy voy a grabar dos unboxings pero lo van a ver en dos semanas diferentes Porque tenemos dos unboxings, ¿qué hacer? Pero bueno, vamos a tomar aquí aleatoriamente este, este paquete que nos llegó hoy Así que bueno, vamos aquí a desactivar esto para que me puedan ver Aquí está, oh, ahí estamos, ahí estamos, nada más lo que me parece que se ve mucho Esto Disculparán, disculparán Ya ven, aquí está el otro, el otro unboxing, pero eso va a ser para el otro video Pero bueno, vamos a ver este, este unboxing, ¿qué, qué, qué nos deparará? Así que bueno, bueno, vamos a poner esto en la cámara, la cámara del micrófono de este lado Espero que se escuche bien Y bueno, como ya saben, siempre aquí en el unboxing Ponemos a nuestras amigas tijeras que hoy os he quedado Nuestras amigas tijeras No están nuestras amigas tijeras ¿Dónde están tijeras? Bueno, hoy usaremos la fuerza brita No tienes una bolsa nada más, así que bueno, vamos a proceder a abrirla Vamos a proceder a abrir Y ver qué trae Oh, viene Tenemos una bolsa Tenemos una caja Tenemos Otra cosita Tenemos Otra cosita Y tenemos otra cosa Pues bueno, vamos a ver, vamos a ver qué traemos, qué traemos en el unboxing del día de hoy Bueno, traemos aquí, al parecer, unos cepillos Ok, miren, un cepillo Para usarlo con el taladro O sea que vamos a subir de nivel La limpieza Tenemos otro cepillo Para hacer la limpieza Y por último uno más Más chiquito Pero igual todos para taladro Las cerdas están bastante duritas Estas están efectivas para quitar ese jabón Pegado de las superficies Ya lo veremos en otro video probándolos Así que Bueno, esto fue un paquetito Un paquetito Tenemos el siguiente Que lo vi, que dije, es algo muy funcional Ahora que ha estado lloviendo Y se empañan los cristales Aunque ya saben, si llueve y se empañan sus cristales Pues pueden usar Este, el aire acondicionado Y pum, rápidamente, ¿no? Pero bueno, lo que trae Este es este pedazo de plástico Aquí así Que vamos a Vamos a ver cómo se configura Es así Entonces tiene que estar esto así Vamos a ponerlo Así aquí, ¿no? Así, ¿no? No puedo Vamos a ver Era muy fácil Era muy fácil Ok, y este pedacito de Como siempre ya saben Kira en los unboxing Se hace por residente de Kira Este pedacito de microfibra Ahí está Esto se agarra así Y lo pones en el cristal Y ya limpias Para quitar ese empañado Este unboxing se va a llamar El unboxing de Todo lo que compré en AliExpress Por menos de $50 Esto me costó como $39 Eso también como $40 El siguiente Vamos a ver que es esto Se ve que es acochonadito Mira Kira esto es para ti Ven Aquí vemos que tenemos un tapetito Vamos a traer a Kira Este aquí al lado Ajá, mira Kira Ay, que bonita para ti Kira Un tapetito para ti Kira Es un tapetito para Kira Como ya saben Aquí hubo un donador Que le donó una camita a Kira Pero lo que no sabía el donador Es que ya venían en camino Sus camitas para Kira ¿Te gusta? Ay, si te gusta Mira, mira Ya se va a echar Ya se va a echar Miren, ya, si ya le gustó Definitivamente le gustó a Kira Su camita, eh Si le gustó Ay, le gustó Le gustó Le gustó a Kira Ay, ya se quiere dormir Ya se va Dice que está muy bonito Pero que No quiere dormir ahorita Y esta Es de felpa También esto me costó Menos de 50 pesos Vamos Con el siguiente Que tenemos una Vacuum portables Home and car Vamos a ver ¿Qué tal? Ahí está Está bien Ah, bueno Ya le dije que no Me iba a comprar una suiza Veamos ¿Qué trae aquí? Trae un cable USB tipo C Trae un aditamento Y todo Dice Dice así Todo viene En chino Y en inglés Ay, qué bueno, ¿no? A ver Me imagino que debe de venir Este Descargado No Si funciona Si funciona Entonces esto Se debe de colocar Creo que Así Coloca así Muy sencillo Lo metemos así Ok Perfecto Está ahí el filtro Se le pone Esto aquí Y Aspiramos Vamos a ver A ver Cómo aspiramos Aquí el teclado Ok Ok, vamos a ver De hecho este fue un unboxing Con review de Aspiradora Ok Quitamos este El filtro Y vean Vean Todo el polvo Que sacamos Ahorita nada más En estos escasos segundos Todos los pelos De aquí La pelusa O sea que sí Sí funciona Sí funciona Chicos Ya ven Unos segunditos Nada más Y todo lo que sacamos Perfecto Y aquí quedaron Unas que otras Vigajitas O sea que Esto Muy Muy funcional Y era para los mantenimientos De las computadoras Pues qué mejor Vamos que el filtro Lo malo es que solo trae un filtro Pero Pero si no Ya veremos Si trae este otro aditamento Ya es como para barrerle No Ah bueno Se pone este aditamento Se pone aquí de hecho Ok Entonces se pone Este es el aditamento Digamos que universal Ahí está Aquí ya le giramos Y con este Barremos Ah Ahí Para las teclas Ok Ok Vean Y ya Y si junto a más O sea bueno La que fue esa que traía No Wow Importante Como sí Sí Oh casi bonito Ay sí 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 Para Halloween Vas a ver Vas a ver Ok Bien No sé Esto fue otro 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 producto Y además es recargable Vamos a ver Se dice que Se debe de recargar Ah Powerless Device Connect No dice cuánto Tiempo debe de cargarse Pero bueno No dice cuánto Pero bueno Pero bueno Pero bueno Dice que tiene una potencia De 120 watts Ok Ok Y viene No trae marca Aquí viene Aquí el cuadrito este No trae marca Pero bueno Pero bueno USB tipo C Así que queda perfecto Para el cargador De hecho El cable este Que compré No sé si Se acuerdan De un otro unboxing Que llegó Que era cable metálico Un cable metálico Aquí vamos a ponerlo A cargar Ahí marca Una luz rojita Supongo que se debe De apagar Cuando está al 100% Y bueno Y esto Esto es Pues bueno Esto es Para la novia Así que bueno Chicos ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció Este unboxing Del día de hoy? Espero que les haya Entretenido Y gustado la prueba Que hicimos aquí En vivo y en directo También Que bueno Ya había limpiado Un poquito con la Con la esta Antes de empezar El unboxing Y los quiero Ya sabes chicos Abrazos Abrazos Nos vemos en el siguiente No se les olvide Suscribirse Darle like Manita arriba Y todo lo demás Ya vamos a hacer Casi 3000 Así que suscríbete 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 Para llegar prontamente A esa meta Soy su amigo Superónico Josh Y no se les olvide Este Que los quiero Los quiero mucho Así que bueno Que están mis redes sociales Bye